¡Qué maravilla! ¡Mira qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Mira cómo cocina! ¡No se lo pueden perder! ¡Esta cocina! ¡El perro maravilloso! ¡ wszystko! ¡que maravilla! ¡Es la cocina! Con el cual... ¡ilección ha perfecto! Maravilla en la cocina ¡Yo cocina! ¡Cocina! Maravilla en la cocina Hoy vamos a hacer un caldo de verduras Un caldo de verduras que me lo ha pedido Juani Además que le gusta mucho la verdura y así Y voy a empezar por partes Luego también haremos algo de Lucia que me ha pedido que haga Pero primero como me dijo Juani pues vamos a hacer algo con verduras Que le gusta mucho El tema vegetariano y así Y en el programa de hoy vamos a trabajar un poco con lo que tenemos de temporada Como el cuero y así Y vamos a hacer un caldo de verduras con mucho sabor Pero también con un toque Le vamos a meter algo Algo que os va a sorprender Que va a ir después De momento esto empieza aquí Maravilla en la cocina Cocinando con mi perro Y aquí está Jinchen Eso es un saludo Dame la cebolla Busca las cebollas Dame la cebolla Dame la cebolla Dame la cebolla Dame la cebolla Muy bien Como voy a quitar la piel de así Ahí tengo otra Pero aquí no quiero que haga otra Pero está Está Comiendo Bueno Aquí tengo la olla Los ingredientes que En una olla Se vamos a hacer un litro de agua Ingredientes Perejil Sengo pimentón dulce Pimiento choricero seco Esto es cúrcuma Si tenéis fresca también Con una rámica de Una raíz de cúrcuma Vais sobrados Yo voy a echar tres Porque son deshidratadas O sea para que coja un poco de sabor El caldo que le hacen El caldo de verduras De temporada Unas hojas de laurel también Sal Luego tengo ahí pan Un poco de pan duro De ayer Que eso Es el secreto Que os veáis Eso es lo que vais después Para que lo veáis Más tarde Va después más tarde Aquí tengo Un horno Bueno pues entonces Voy a coger la cebolla La otra cebolla Aquí está Aquí está el ayudante Mirad el ayudante El ayudante lo tengo aquí Vincent dame el trapo A ver, a ver, a ver si te gusta ¿Qué es algo? Dámela arriba, eh Muy bien Ahora vete al sitio Vete al sitio Oh, pues ya tenemos el trapo Vamos a empezar a cocinar Maravilla la cocina Ahora las manos Le paso un poco de agua Ahí está Que me ha dado el perro Bueno, lo primero Vamos a echar No vamos a pasar de aceite Con la olla, ¿no? Echa un poco de aceite Ha quedado ya Olo líquido Virgen de extract Ya vale Que cubre un poco la base Y le voy a dar Pero despacio Un fuego al 5 Si a la mitad De la fuerza de la placa Un 5 De que vaya despacio No tengo prisa Tengo aquí Pimiento choricero Para que le dé sabor Para que coja sabor el caldo Ahí lo he hecho Cúrcuma de silencio Luego la quitaré Quitaré tanto el pimiento choricero Cuando coja sabor Y la cúrcuma deshidratada La quitaré Pero aún no Quiero coger el sabor Tengo unas hojas de laurel También le va a dar Y tiene etilenol Que es muy bueno también Tiene una sustancia muy buena La cúrcuma Una vitamina K Que no se consigue En cualquier lado también Pero si la tenéis La real y fresca Con una o así También os va a quedar Y si os lo echáis más tarde Para mantener las vitaminas Que eso es muy importante Cuando hacemos verduras De no pasarlas de cocción Tal y cual Yo lo que voy a pasar Que lo voy a pasar Porque lo voy a hacer bastante La cebolla Porque se va a quedar Que no se va a padecer Porque se va a quedar Muy fina Muy fina Muy pochada Y ahora voy a empezar Picando la cebolla Mirad Una cebolla morada tengo Y una cebolla blanca Vamos a echar Una de cada color Además Son diferentes Y saben diferentes Y eso también Lo que le va a dar Mucho Mucho juego El sabor Del caldo Me he quitado esto de aquí Lo voy a poner por aquí El perejil El perejil De todas las heces Ahí está Bueno Ya me dirá Juan Y ahora Esto directamente De Juliana Mirad Vamos echando Voy a poner un poco más De fuerza Pero Tampoco ahí Ahí va Y esta también Más de lo mismo Vamos Esto Se va a quedar en nada Porque el calor Lo va a dejar Lo vamos a ir cochando Y se va a quedar en nada Hacerme caso Ahí va la cebolla blanca entera Se va cogiendo Ahora vamos con la morada ¿No? De un lado Quitamos un lado Quitamos otro lado Mirad esta Hay muchos amantes De esta cebolla Tiene mucha fama Últimamente No sé cuánto Cebolla morada Además es más cara La pieza A 30 centimos Me vale Y bueno La he comprado Sí Van sueltas Mirad Así finito Hay aparatos También Que cortan Los aparatos Que hacen filetes Cortan muy fino Pues si no Mirad Que festival De colores Sin meter Un hueso de pollo Ni nada Vamos a sacar sabor Un sabor De verduras De hortalizas De vegetales Sin tener Que meter Un hueso de caldo Una pastilla De ave Por no decir Marcas No, no, no Aquí todo natural Y ahora vamos Y esto Que se vaya haciendo Mucho sabor Y mucha fuerza Mirad 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 Un pelín de sal ¿Eh? Con sal A que no se quede Soso ahí Mirad Que usulito Está gorda Directamente No Está gorda Mirad Mirad Bueno Listo Se va dorando Pochando Sin prisas Voy a poner esto Aquí Medio, medio No pasa nada Mirad Mirad Por aquí Que bonito ¿Eh? ¿Eh? Este hornillo Mirad Que bonito Este es muy antiguo Tiene muchos años Y aquí es donde Vamos a preparar Un majabo En el pan duro El pan de ayer Con este trozo de pan Nos vamos a desmigar Vamos a hacer un majabo Para luego Para nuestro caldo de verduras Acompañar Nuestro caldo de verduras Un majabo con ajo Pan Perejil Aceite de oliva Dijen extra Un poquito de pimienta Y un poco de sal Y eso encima De nuestro caldo Va a quedar espectacular Pero eso lo vamos a ver Vamos a ir a ver Paso por paso Bueno Voy a sacar esto de aquí Como tengo la zanahoria La voy a meter ya en la zanahoria ¿Eh? Y el puro de lo último El puro de lo último Porque quiero que quede con todo Lo lavaremos También Porque se le queda la denilla Vamos con la Con la zanahoria ¿No? Mientras eso ya se va rogando Llevo y quedando Con la piel Directamente Te lavas Quita la piel Pues así nos evitamos Pues bueno Yo he visto También La meten muchas veces con piel A mi no me gusta ¿Eh? Respeto ¿Eh? Ojo También hay que respetar todo ¿Eh? Pero a mi no me gusta Dejar la piel ¿Eh? Hombre Para si vamos a cocer O a horno Pues si que la piel Lo que hace es Pues protege mucho el alimento ¿No? Y luego por dentro Pues lo hace muy bien ¿No? Pero para cocer Y así O hacer un caldo Pues no No le veo mucho sentido No dice que en la piel Están las vitaminas Pero no sé Hasta qué punto Será verdad eso Ahí lo dejo ¿No? Y luego le quito Y bueno 5 o 6 zanahorias ¿Eh? Esto es muy bueno Esto Con el frío que hace Te metes Un plato de estos alimento Que te calienta Te asienta Todo Como que dice ¿Eh? Wow Yo las diré O sea Que se me va a quedar La cara Con más tranquilidad Me ha dado un sueño Te da sueño No sé qué Que sean los coloreces Del caldo calentito ¿Eh? Y bueno Y que tenéis Una cebolla Una cebolla Y tenéis más Un poco más De calaballo Lo metéis un poco más Al gusto Tampoco Así que para crear sabor Pues ahí está un poco La cebolla Lo que es la cúmula De para sabor Luego el cimentón El chorizo El cimiento choricero Bueno Y esto ahora Yo lo voy a cortar En láminas Mirad A ver Ahí Lo vamos picando Está más grande No se me deja grande Bastante color Va a copiarlo ¿Eh? Se me deja grande Ahí lo tenemos Vamos a ir al río Ahí Al río Mira que vaya Pachando todo Bien Sin prisas Porque le añadiremos Un litro de agua Enseguida Ahora Vamos a ir un poco Más de laña Ahora La cebolla La cebolla Ya va quedando En nada Ya va desapareciendo Vale La acción con sabor Con sabor Ahora Lo que es pimentón Vamos a dar un poco de color Una cucharadita de estas Más Tampoco hace falta más A variar las verdes Vamos a ver Le he hecho un poquito más de tal Ahora Que Hago un poco Que se quede ahí Un poco Como está Yo voy ahora Quitando el puerro Y eso ya Por aquí Eso ya He quitado esta zona Y es que por ejemplo También quitamos esto Y La primera Yo le quito Lo eliminamos Tenemos gallinas Esto se lo comen Que le da gusto Lo picamos Lo picamos Y Yo tenía He terminado He terminado Pero vamos Y huevos como esos Inmejorables Porque encima Eran de maíz Y piegos Esto no está bien Esto no lo vamos a picar Muy fino Muy fino Muy fino Y lo que va a hacer Es que Se va a quedar Como en Fideos finos Luego Nuestra Nuestro caldo De verduras Claro Bueno Vamos al lío Ahí Bien Yo quiero que dore un poco La zona de abajo Porque enseguida De abrir el agua Yo creo que hay que lavar bien Porque si lo suelo meter Yo le he quitado todo lo verde Porque ahí es la zona esa Hay gente que no suele aprovechar Pero si lo lavas Lo aprovechas mejor Porque no se te meta la piedra Porque luego En textura No nos gustaría La de encontrarnos O sea que eso también lo podéis coger Y lo podéis lavar también Yo he lavado los puerros Incluso le he hecho la primera capa No está listo No está listo Pero Sobre todo en esta zona Que es donde más se puede meter La tierra La tierra La zona Voy a cortar hasta aquí Y ya termina con esto Bueno Ahora ya hemos puesto este tinglao Mirad De cantidad Ahora Ahora va cojiendo Y ya ve como va cojiendo En el plano todo Vamos a echar agua Ahora mezclamos bien Se ha encendido a mayor agua Vamos bien Los sabores El polvo Da mucho sabor Da mucho sabor a los caldos Y todo eso De las dudas Mirad que maravilla Mirad que maravilla Ahora Voy a coger Y Voy a añadir el agua Voy a añadir el agua Y Vamos a esperar 15-20 minutos 20 minutos Vamos a esperar Quintos de agua Mirad Yo tengo una jarra Que ya me he sacado el agua Tengo la barca Un montón de 15 y medio Más o menos Ahí Si veo que me pillo Un poco más Le echo un poquito más Tampoco pasa nada Luego Dentro de 20 minutos Veremos Lo importante es que esté todo pochado Que esté Blandita la La zanahoria Y bueno Y el polvo se va a quedar enseguida Porque está más fino cortado Que la cojo Y tapo Y cuando empiece a hervir Por debajo Y que vaya a fuego medio Pero con la tapa Que vaya Mirad como va ¿Eh? Aún le queda ¿Eh? 15 minutillos Le queda Es que es muy importante No pasar la verdura Porque pasamos las vitaminas Porque pasamos las vitaminas Y se hace como Se va O sea Se siente mucho mejor Coger y al dente Porque tenemos todas las vitaminas ahí Pero bueno Yo ahí lo dejo Tengo esto El pan Mirad lo que voy a hacer ahora Esto es como No sé Un trocito de pan Que tengáis por casa Y le deis el toquecillo ¿No? Le da mejor un cuchillo de sierra Un cuchillo que esté bien afilado ¿Ves? Y este que viene afilado No cortáis el pan ¿Eh? Lo estoy haciendo yo aquí Y ahora Mirad No está con de jamón O sea De jamón De pan Voy echando ahí Pero Ahí voy a echarlo Esto igual Y esto le va a dar un toque A nuestro caldo Que nos va a alimentar más Ya no va a ser un caldo ahí Un caldo Que digas No Ya va a tener más consistencia ¿No? Y también un toque diferente ¿No? Hay que hacer Algo que digas ahí Porque puede ser también Un plato único ¿Eh? Está pensado también para Para que aguante más Para que aguante más Para el frío Mirad Ahí está todo Cortado en tacos El pan Pan viejo ¿Eh? Mirad Echamos un poquito de aceite Ahí va Sin pasarnos ¿Eh? Si luego vemos Que nos pide más Pimita negra Pimita negra ¿Eh? De colores Ni roja Ni De pimita negra Y ahora Y ahora Echamos un poquito de sal Dientes de ajo Recuerda Estos son muy grandes Si son pequeños Podéis usar cuatro De colores Dos o tres dientes de ajo Y tal Y lo fileteamos Y lo fileteamos Lo cortamos Mirad Esto lo primero Como lo vamos a aplastar todo Mirad Si sois más de ajo Si os mola más el ajo Yo le voy a echar dos Porque tampoco quiero yo Que no le pueda dar un beso a la novia Entonces ya hay ya Un poco de humor en la cocina Bueno Perejil El perejil Además El perejil Es súper antioxidante Es buenísimo Debería No sólo para decorar Siempre lo digo En cocina Mira El tallo lo desecho Y me quedo Con las hojas Con las hojas verdes De perejil El tallo en boca No mola Ahí voy echando Quito esto Me quedo con lo que me interesa Para picarlo bien Y hacer nuestra salsa ¿No? Nuestra Nuestra compañera Nuestro caldo de verduras Yo estoy atragando salivar Ahora cojo esto Como así Lo agrupo Que es más fácil Y Lo meto en la picadora manual Estas picadoras manuales De los cocineros No nos llevo ningún dedo Por ahí Y vamos a ir metiendo Vamos picando Eso va ahí Se puso Qué maravilla La magia ¿No? Y la decoración De nuestro plato De hoy ¿No? En el programa de hoy Ya me comentasteis Sobre el pacharán O a mí ¿De dónde está el pacharán? El pacharán Dura un año en hacerse O sea Lleva seis meses Siete Se está ahí Marcenando con todos los ingredientes Que le metí Lo que pasa es que la estevia Tuve un error grande ¿No? La estevia es cien veces más dulce Que el azúcar Le metí cuatro ramas Está muy dulce Pero lo probaremos Lo probaremos Ya lo sacan en el programa Y malo no está Y encima es natural He hecho en casa Y sí que le añadí un poco más de agua Agua Natural De manantial Del huerto que tengo yo Que sale natural No de Ni del rico Que tiene con cloros y así Y le metí más Para rebajarlo Porque cuando Con los ingredientes Con las especias Y así Coge más clavos de alcohol La canera Todo Entonces eso Se pone súper fuerte O sea Si estamos hablando Que el pacharán Tiene casi Treinta y cinco grados Eso sube Te puede subir A cincuenta grados de alcohol Y eso No hay quien se lo tome Directamente Entonces Para rebajar Siempre le puede echar un poquito de agua Como yo he hecho Ya os enseñaré el pacharán Bueno Ya Cuando lo toque Aún le queda Hasta el año No se puede decir Que está hecho Ahora Aquí ahora Voy con esto Y vamos machacando Le echa un poco de sal Le echa un poco de sal O si no Le echa después Pon encima un poquito el plato Y vamos machacando Con el ajo Si vemos que nos pide Un poquito más de aceite Le metemos Pero en el momento no Esto todo así Y ahora Mirad Demetro el perejil ¿No? Bueno Ya me diréis Os animo No os paséis con el aceite Tampoco Si no esto queda aceitoso Esto tampoco me molaría Coger un tozo de pan Y que salga aceite Cuando lo masques Es solo el toque Que se mezcle el toque Con el ajo Con el perejil No pasadlo Si pasáis Tiradlo y volverlo a hacer Os consejo Yo no voy a echar más Así Si no habéis echado nada Por eso medidlo muy bien Un poquito Medio de esto Como medio de esto O sea La medición Mucho rico Hay veces que no hace falta Estar ahí Como diciendo Medirlo ahí Con cálculo No Ya se ve En el programa Como lo que he hecho Más o menos ¿Eh? Podéis decir En comentar Oye Cuánto aproximadamente Pero esto no repostería Tampoco Bueno Ahí estoy Con la mezcla Todo bien Esto ya lo tenemos Hombre Siempre se puede coger Que lo que la hacemos Tomar un poco ¿No? Tomar un poco Un toqueco de ajo Con aceitito virgen extra Muy bueno Hay que tomar las cosas Y aquí tengo el caldo Mirad ¿Eh? Guau Que consistencia ¿Eh? Un caldo de verduras Pero Hombre Luego podemos ir quitando Las hojas Bueno pues esto Lo hemos tenido 20 minutos 25 Lo podéis tener Hemos terminado ya Con nuestro caldo Nuestro caldo de Hortalizas De verduras Vamos ahí Con la presentación final Esto Esto Es lo que he quitado La cúrcuma Porque esto no puede quedar El laurel La cúrcuma El pimiento choricero También lo quito Y para que quede mejor En textura Y no nos encontremos Por ahí cosas Que no queramos ¿No? Voy a apagar Ya me comentará Y me encanta Mirad Ahora le podemos echar Si queremos más caldo Al final le acabo echando Medio litro Medio litro más de agua Porque depende De la verdura Que le metáis Pues mirad Que consistencia Guau La cebolla El puerro La zanahoria Un poquito más de caldo Si soy más de caldo Caldo Eh Ahí va Ey 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 Mirad Y ahora Vamos a poner un poquito Mirad Un poquito aquí Con el cazo Esto está calentísimo Bueno Las fotos también Vamos a poner un poquito más Aquí que se vea Vamos a ser generosos Mirad Mirad Que pasada Podemos Esta cuchara Estas miren Pero esta cuchara Están monas Mirad Y esto pues Y así Y Lo llevaríamos ahí Al comensal ¿No? Así Y hoy tenemos Para comer Un caldo de verduras Pero con una buena guarnición Que la lleva ya dentro Muy española Ese ajo con pan Perejil Aceite Súper español Aquí está Mirad Esto luego pues Pues lo podemos coger Y vamos a servir Si servimos así Y ya está Es hasta aquí No lo Es que lo iba a catar Pero es que la verdad Que Está muy caliente Ahora voy Ahora voy con ello Se me acaben las fotos Para las fotos finales Porque nos vamos Nos vamos ya Hasta aquí Es el programa de hoy Que maravilla en la cocina Lo voy a probar Y siempre esto tiene solución Porque no me va a pasar con la sal Siempre podéis añadir después O lo podéis probar desde ahí Y luego la añadimos Mirad Espero que Estén las fotos hechas Porque no quiero Romper esta joya ¿No? Es con verduras Y con cuatro casas Se hacen platos Espectaculares Esto es que me quema mucho Wow Muy bueno Me ha sorprendido A mí mismo y todo Calentito Bueno Que espero que lo hagáis En casa Y tal y cual Que me pongáis los comentarios Que os suscribáis al canal Que me sigáis Y todo esto Y que le deis al like Que parece que no le deis nadie al like Y que me sigáis Y ya está Y suscribiros al canal Porque haremos más cosas nuevas Hasta luego Un saludo Maravilla en la cocina Maravilla en la cocina Maravilla en la cocina ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Si soy el único cocinero Que usa productos frescos Muy frescos Son mágicos también Yo tengo magia ¿Y por qué? Yo tengo magia ¿Por qué? Ya sabes por qué Ya sabes por qué Estoy en directo Para toda la nube Porque esto es Porque esto es Maravilla en la cocina 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 Gracias.